Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo muy brevemente suscribo gran parte de la intervención del portavoz de Izquierda Unida. Creo que hay que poner en valor el ser posible, el que sea posible, que desde un desacuerdo inicial importante seamos capaces de llegar los cuatro grupos políticos con representación actual en la corporación municipal a un acuerdo y a un principio de solución a lo que fue un problema grave de convivencia en nuestra ciudad y creo que es lo más reseñable del acuerdo que hoy se eleva por unanimidad de los cuatro grupos a consideración en este pleno. Viene a resarcir la parte material de lo que ocurrió y creo que esto combinado con una iniciativa que se está tramitando en la Asamblea de Madrid que viene a regular este tipo de eventos en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid porque esto no ha sido exclusivo del Ayuntamiento de nuestro municipio, sino que se ha dado con cierta regularidad en otros municipios de la comunidad, pues venir a poner orden a un tipo de eventos que carecían de una regulación específica. Esto unido a la tramitación que ya está en marcha, está entregado el borrador de lo que va a ser la ordenanza de parques y jardines que viene a regular también los usos de los parques y jardines como elemento básico de la planificación urbana en nuestra ciudad. Creemos, creo que lo compartimos los cuatro grupos, sentar las bases de que esto no vuelva a ocurrir. A partir de un error, si se parte de un error y seguimos abundando en el error, mal negocio. Yo creo que aquí hemos partido de un problema, de una situación, de un error primigenio y se han llegado a unas conclusiones que pueden ser satisfactorias para la ciudad. Yo me quiero quedar con esto de este acuerdo, suscrito por los cuatro grupos en la Comisión de Servicios Generales. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, señora presidenta. Dele luego, qué gran musa perdió Carlos Colodi con usted, señora Parrilla. Qué gran musa. Es inspiradora para determinadas cuestiones. Mire, usted no dice jamás, jamás, ni una sola verdad completa. Primero, está afirmando que han pedido convocatoria de la Comisión y que se les ha denegado. Y es radicalmente falso. Todas las peticiones que se han formulado, se ha dado cumplimiento de ellas en los plazos que establece el Reglamento Orgánico Municipal. Usted ha dicho que ha pedido hasta en cuatro ocasiones. Se han celebrado dos a su petición y en los plazos que marca el Reglamento Orgánico Municipal. Eso es así. Mire, de esto está grabado. Se lo voy a recordar con la grabación en la mano, porque es que he tomado notas literalmente. Es el problema de los mentirosos, que además olvidan las mentiras, según las acaban de formular. Dice usted que el concejal responsable decía que el calendario estaba en el aire. Absolutamente falso. Yo en esa comisión afirmé que había pedido la incautación de la fianza al día siguiente de vencer el plazo. Está grabada también la comisión, ¿eh? Está grabada y hay más testigos. Es absolutamente falso lo que está usted diciendo. Ahora están con el rollo, porque esto lo van a querer alargar. A ustedes les importa un pito, ni el parque, ni los vecinos, ni absolutamente nada. Ustedes han encontrado un filón en el que meter la uña y estar rascando permanentemente. Esa es la realidad, porque ahora su caballo de batalla es si hay inventario o no hay inventario, si un reportaje fotográfico es un inventario o no. Y se lo explicó el técnico que había hecho el reportaje fotográfico. Se fotografiaron todos los elementos del parque, todos y cada uno. Papeleras, bancos, estado del pavimento, cada uno de los matorrales. Hay miles de fotografías que les voy a facilitar con respecto a su última petición. Y ahora la cuestión es que no se le facilitó a la empresa un inventario numérico diciendo parque, banco número 727, ubicado tal, color marrón, madera y hierro. ¿Y eso para qué narices vale? Si lo que vale es una prueba, una prueba del antes y después, del antes y después. Señora, estoy utilizando mi palabra y cállese, por favor. Espere un momento, por favor. Por favor, ¿quiere dejar entrar en debate? Es que usted siempre es la misma. Dejele hablar. Gracias. ¿Eso de qué vale? Lo que vale es un reportaje de todos los elementos con la situación previa y con la posterior. Porque eso lo que nos ha permitido es que el seguro responda. Y es falso que haya salido ni un céntimo del presupuesto municipal para hacer reparación alguna ahí. Absolutamente falso. Y se le dio cuenta a la Comisión de Servicios Generales. Y se dijo el importe de la cuantía del seguro, de lo que respondía el seguro y que de aquello que no respondía el seguro se había incautado la fianza. Usted se está mintiendo permanentemente. No tiene ningún interés ni por la verdad, ni por el parque, ni por los vecinos de esta ciudad. Y, mire, yo me enfrenté muy gravemente con la alcaldesa, lo reconozco. Y es verdad que luego hemos tenido una posición de que hemos tratado de buscar soluciones a futuro. Porque, entre otras cosas, lo que nos preocupa bastante más, que amanecer bailando, que la perspectiva de una bancada popular de no gobernando esta ciudad. Y, mire, ha hecho algo, la alcaldesa ha hecho, y se lo voy a reconocer públicamente, algo que ustedes todavía no han hecho. Con lo que ha pasado en esta ciudad, con las tramas de corrupción que ha habido, con lo que hemos visto, que ha sido pedir disculpas. Estamos esperando todavía disculpas de alguno de ustedes o de alguno de los que se sentaron aquí, al principio de este mandato, y a los que defendían a capa y a espada su honradez y que no se les podía decir absolutamente nada. Y que están sentados ahora mismo en el banquillo de la Audiencia Nacional. Y todavía no han pedido disculpas, ni como partido ni como nada. Ni por la operación Kitscheng, ni por el secuestro de personas, ni por el secuestro de información, destrucción de información. Pero si es que ustedes son la mafia. Son la mafia personificada. Por favor, un momento, un momento, mantengamos un poco la calma. Señora alcaldesa, se han hecho términos muy fuertes, insultos muy fuertes hacia mi partido. Por lo tanto, exijo al señor Ortega que inmediatamente retire esas palabras. ¿Está en su derecho a retirarla o no? ¿Lo retira? No retiro absolutamente nada. Y ahora, cuando tenga usted la palabra, interviene en el tiempo que le... Perdón, señora alcaldesa. Que conste en acta la afirmación realizada por el señor Ortega. Perfecto, que conste en acta. Exactamente. Eso es algo que conoce todo este país. La actuación del Partido Popular en este país. Sí, sí, y sigo, y sigo. Por favor, un momento, por favor, mantengan la calma. Ahora, cuando intervenga su portavoz del Partido Popular en este caso en el tema, pues dirá lo que crea conveniente que tenga que decir en sus cuatro minutos que le quedan. Siga. Y, mire, es indigrante y no pensaba intervenir en este punto, porque me parecía que verdaderamente habíamos llegado a algo positivo por una vez. Pero lo que no puedo consentir, desde luego, es que se falsee la realidad, como se está falseando, que se esté diciendo que se va a pagar con dinero público lo que no se está pagando con dinero público, sino que lo está pagando la aseguradora de esta empresa y lo está pagando la fianza que se depositó. Y es radicalmente falso que no se les haya convocado las comisiones que ustedes han pedido. Y eso se ha firmado aquí. Por lo tanto, les pido un poquito de seriedad, que se ajuste en un mínimo a la realidad, porque lo que se está manifestando permanentemente por la señora... Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora sí, Mercedes Parrilla, te queda...